Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El gran gesto de Tayel Jiménez luego de su debut absoluto con Santos Laguna. El dato positivo para los guerreros es la gran base de futbolistas jóvenes que tienen como lo es Tayel Jiménez, quien tuvo sus primeros minutos en el equipo. El juvenil de 18 años no pudo contener su emoción de cumplir con el deseo de todo futbolista llegar a la primera división. Al minuto 75 del partido, Tayel Jiménez saltó al campo de juego a disputar los últimos instantes del juego, pero el momento más emotivo de la noche del debut del joven futbolista llegó tras consumarse la derrota de Santos. Al finalizar el juego, Tayel Jiménez recorrió el campo de juego hasta llegar a las gradas, donde se encontraba su familia. El futbolista se fundió en un abrazo con sus padres en las gradas del Estadio Victoria de Aguascalientes. Se encontraba Walter Lorito Jiménez, exjugador campeón con Santos Laguna y padre del joven debutante. La emoción de vivir el debut de su hijo en primera división con los colores de un equipo que los abrazó en su momento debe de ser gratificante. Por otro lado, Santos sienta las bases del equipo para la apertura. En lo que va del clausura 2024, Santos ha debutado a seis juveniles. Esto demuestra el gran trabajo que está haciendo el equipo verde y blanco en sus fuerzas básicas. Nacho Ambris se refiere a esto y reveló que el objetivo es sentar las bases para la próxima temporada. Luis Vega, Emanuel Echeverría, Emilio Santillán, Luis Vega, Héctor Holguín y Tayel Jiménez han sido los futbolistas juveniles que han visto acción en el primer equipo de Santos Laguna en el clausura. Si bien el equipo lagunero se queda en las manos vacías al no llegar a la liguilla, da una gran satisfacción la tarea con los juveniles. Ambris señaló que el equipo es muy joven, pues alineó a jugadores de 20 a 22 años, aunque señaló que ya piensan en el próximo torneo y que será un plantel con mucha intensidad. Este equipo lo tengo que hacer muy dinámico, tenemos que aguantar los 90 minutos a una alta intensidad. Eso me dará la pretemporada y veremos a quién podremos traer. Primero debemos determinar este torneo, declaró. Es muy cierto que el equipo es muy joven, pero la columna vertebral me gusta. También entiendo que es un equipo que vende, estoy consciente de que se me puede ir uno o dos jugadores. Es entendible, no me apura en saber, pero sé que vamos a tener un gran equipo. Finalizó Ambris tras perder contra Necaxa 2 a 0. Por último, Sánchez y Almada serán ausencias del Pachuca para duelo ante Santos. Guillermo Almada y Eric Sánchez serán bajas del Pachuca para el próximo encuentro del equipo, ante la Comarca, por suspensión. En el caso del chiquito, recibió su quinta amarilla en fase regular, que se suma a las que previamente vio ante FC Juárez en la jornada 10, América en la jornada 7, Atlas en la 4 y Pumas en la 3. Es la primera vez que Eric Sánchez se gana una suspensión por acumulación de tarjetas. El torneo pasado se había quedado cerca, pues obtuvo 4 amonestaciones. En el resto de sus torneos en Pachuca, en el clausura 2023, recibió 2. En el apertura 2022-3, en el grita por México, clausura 2022, y grita México, apertura 2021-2. Así como en el Guardianes 2021 y Guardianes 2020, solamente una. Mientras que Guillermo Almada vio su quinta expulsión en el banquillo del Pachuca, siendo la primera y reciente precisamente ante Chivas en el Guardianes 2022. Sin embargo, es la primera ocasión en dos años y medio que Guillermo Almada es expulsado dos veces en un mismo torneo. Las anteriores fueron en el Apertura 2023 y Apertura 2022. Solo en el clausura 2023 no fue expulsado, pero sí se ganó una suspensión por acumulación de tarjetas. Sus lugares en el duelo ante Santos serán ocupados por el auxiliar de Almada, Dargum Quintana, mientras que Alan Bautista recibiría la confianza para tomar el puesto en el mediocampo del Pachuca. Finalmente, el duelo entre León y Pumas es vital para los guerreros de Santos Laguna, pues es su única y última esperanza para poder seguir en la pelea por el play-in. Un empate los deja con vida. De otra manera, solo restaría para los albiverdes cumplir con las próximas dos jornadas del torneo regular. Los universitarios y los esmeraldas son rivales directos en búsqueda de un lugar en el play-in. Ambos tienen 20 puntos. Solo la diferencia de goles ubica a los del Pedregal en el sitio 10 de la tabla general. Un escalón abajo están los del Bajío. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.